Conocida como el fundador en España y hambre de poder en Latinoamérica, The Founder, estrenada en 2016, dirigida por John Lee Hancock, cuenta los inicios del gran imperio de la comida rápida, enfocándose en uno de sus fundadores, Ray Kroc, interpretado por Michael Keaton. El relato comienza en 1954, con un primer plano de Ray, modulando un speech de venta de su multilicuadora de batidos. Acto seguido podemos apreciar cómo su discurso no causa el efecto pretendido en su destinatario, aparente dueño o encargado del restaurante, donde nuestro tenaz vendedor quiere instalar su producto. Esta secuencia, en la que Ray quiere vender algo y lo rechazan, se convertirá en un mecanismo recurrente. El protagonista se siente frustrado por recorrer varios kilómetros en su auto sin poder colocar ninguno de los aparatos culinarios. En un primer momento podemos sentir pena por el personaje, e intuir que The Founder se trata de un homenaje hacia los buenos emprendedores norteamericanos que pueden vencer grandes obstáculos a fuerza de voluntad. La suerte de Kroc cambia de rumbo cuando un exitoso restaurante de comida rápida en el sur de California le encarga a varias de sus multilicuadoras. Nunca antes le habían solicitado un pedido tan numeroso. Sorprendido, se apersona en el lugar para ver con sus propios ojos el local del éxito. Allí se encuentra con los hermanos McDonald's, Richard y Morris, actuados por Nick Offerman y John Carroll Lynch, respectivamente, dueños del emporio del fast food que lleva de nombre su propio apellido. En este encuentro quizás se observa la parte más inverosímil del relato. Los hermanos, además de brindarle a Ray un tour por el establecimiento, le cuentan todos los secretos del negocio, de principio a fin. La narración del origen de McDonald's se presenta bajo la forma de una especie de documental, pretendiendo dar cierta veracidad a los hechos y un tinte profético. Los diálogos reflejan a Richard y a Morris como buenos y confiados. La película en sí tiene una mirada benévola hacia ellos, haciéndolos cercanos al público, queriendo generar empatía. Se los muestra como libros abiertos de par en par, que frente a una coyuntura adversa, tras fracasar en varios emprendimientos, a fuerza de perseverancia, logran construir un lugar de comida rápida muy rentable. La película transmite bien, de manera gráfica, cuál es el secreto del éxito, el proceso de trabajo. Estamos ante un sistema automatizado, donde el salón de cocina se divide en varias paradas, cada una con una función en el preparado de la hamburguesa. Hay una encadenación de los movimientos mecanizados por parte de los trabajadores, simples y precisos. El ritmo de trabajo en el servicio y en la cocina se incrementa, debido a la abultada demanda. A este proceso de trabajo se lo puede denominar, tomando las conceptualizaciones de Marx, manufactura moderna, en donde reina la mecanización en la producción, desechando cualquier saber previo del trabajador. En el mundo gastronómico, ser jefe de cocina implica tener un conocimiento altamente calificado. A este tipo de trabajador se lo puede considerar como un artesano, que crea su propio menú, cocina de autor, domina sus tiempos y cuenta con sus propios utensilios. En cambio, en el Speedy System, estos saberes se desechan, degradando el trabajo de los obreros al mínimo, como su salario. Es un acierto del film mostrar el origen del nuevo sistema de comida estandarizada, sin cocineros profesionales, sin personal de servicio a la mesa y con vajilla desechable. Roy queda perplejo ante semejantes innovaciones y le proponen los hermanos McDonald's expandir su modelo productivo con franquicias. Los locales se reproducen rápidamente, a pesar de que Kroc no puede garantizar el control de calidad ni tampoco puede enfrentar las dificultades financieras, ya que los hermanos McDonald's se llevan el grueso de las ganancias establecidas en un contrato leonino. Cada innovación propuesta, como por ejemplo el patrocinio de los menúes por empresas famosas, se choca con la ética de negocios de Richard y Morris. Ellos se perfilan como personas no ambiciosas que solo quieren brindar un buen servicio con comida de calidad para la gran familia americana. También rechazan la propuesta de Kroc de hacer malteadas con un polo instantáneo con el fin de ahorrarse los gastos que implica la refrigeración de la leche. Los hermanos no conciben semejante idea. Garantizar la máxima calidad en el producto es su sello distintivo. Kroc entiende que dichas oposiciones significan un freno para un negocio en expansión. Agobiado por las deudas ocasionadas por los escasos beneficios de las franquicias, a punto de perder su casa hipotecada, Ray decide, asesorado por un consultor financiero, unir McDonald's con el negocio de bienes raíces. A los franquiciatarios, por medio de un contrato, se les arrienda el local y se establece la condición de garantizar los estándares de calidad. No solo se arrienda la marca, también un concepto. Esto asegura un aumento considerable de la ganancia de forma constante. Acá se profundiza la actitud de Kroc, que destapa su personalidad fría y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa con tal de que su negocio funcione. Pocas veces se lo ve a Ray fuera del ámbito empresarial. Algo de su intimidad se deja ver en su relación con su esposa, Edel Kroc, Laura Dern, un tanto distante y desapasionada. No se puede apreciar una conversación entre ellos que no tenga como tema fundamental el éxito de sus locales. Pareciera que el único motor de su vida son los negocios. En medio de la cena, mientras Edel le pide que le pase la sal, Kroc manifiesta querer el divorcio de manera contundente e insensible. Esta secuencia es una clara síntesis de cómo Ray transita las relaciones humanas. Poco a poco, y con vericuetos legales, Kroc saca del medio a Richard y a Morris de la nueva empresa de McDonald's Corporation. Morris sufre una descompensación a causa de los disgustos generados por el cambio de rumbo del negocio familiar. Es internado en un hospital, a donde lo visita Ray. En esta escena se remarca aún más el cinismo del personaje de Michael Keaton, que sin importarle la situación y el lugar, se presenta con un cheque en blanco para que los hermanos pongan el precio que consideren justo para salir de una vez por todas de la compañía. El final es obvio, nuestro protagonista se queda con todo. De nuevo hay un primer plano de su rostro. Ahora sabemos bien que se trata de un Kroc triunfante. Para indignar más a los espectadores y las espectadoras, se proyectan imágenes reales del verdadero Kroc, exponiendo la manera en que avanzó hacia el éxito rotundo de la comida chatarra, destruyendo y estafando a los hermanos McDonald. Confirma, el perro se come al perro, la rata se coma a la rata. Clara metáfora de cómo es la competencia en el capitalismo. A los hermanos McDonald se los caracteriza como emprendedores con valores fuertes y confiados, representantes del sueño americano. En cambio, a Kroc, como un cruel despiadado, fiel reflejo del capitalismo salvaje. Sin embargo, estos personajes son dos caras de la misma moneda. ¿Se puede demonizar tanto a Kroc? ¿Acaso los hermanos McDonald no contribuyeron a la sobreexplotación del trabajador, haciéndolo polifuncional y descalificándolo? En definitiva, no existen los buenos capitalistas. Todos, absolutamente todos, quieren sacar su tajada a costa de los demás. ¡Suscríbete al canal!